En un mundo alternativo de animales humanoides, la población humana ha disminuido drásticamente. Las clases están por dar inicio en la Academia Cetone y todos los animales se reúnen en el patio principal para la ceremonia de inicio de clases. Sin embargo, entre los alumnos, el que más se destaca es Jin Masama, un ser humano común y corriente y probablemente el único humano en toda la escuela de animales. Mientras esperan, el patio es literalmente una selva y uno de los estudiantes golpea a Jin con una piña. Enojado, Jin lanza la piña golpeando accidentalmente a Ranca Okami, una loba de baja estatura y de muy mal genio. Ranca ataca a Jin y accidentalmente golpea la pecera donde el director amamó un Anomalocaris, una especie de crustáceo prehistórico. Está dando la bienvenida, rompiendo la pecera y desparramando agua al director por todos lados. Y a pesar de tener características humanas, los estudiantes no son capaces de controlar sus instintos salvajes, por lo que son bastante propensos a la violencia y al descontrol, en especial entre especies. Por lo que es necesario ser parte de una manada para tener una experiencia un poco tolerable. Jin odia a los animales, no disfruta para nada la escuela y desea que todos desaparecieran. Durante el almuerzo, Jin se pone del lado malo del cocinero cuando pide que le cocine la carne y solo encuentra un lugar libre, frente a nada más y nada menos que Ranca, que lo reconoce y amenaza con atacarlo nuevamente. Jin, que no quiere problemas, le da de comer carne y la joven le invita a unirse a su manada, aclarándole que no es un perro, sino un lobo. Jin conoce a Hino Hitomi, una de las pocas humanas en Zetón, y se sienta inmediatamente atraído por ella, sintiendo que tiene una rival. Ranca desafía a Hitomi por Jin, lo que hace que ella huya. Jin se niega a unirse a la manada de Ranca y señala que los demás estudiantes normalmente forman manadas con su propia especie. Ranca lo niega, ya que una vez un humano golpeó a unos cachorros de oso que le acosaban, demostrando que especies tan diversas como humanos y lobos sí pueden ser amigos y parte de la misma manada. Esa noche Jin se da cuenta de que fue él quien intentó salvar a Ranca, pero a diferencia de como la joven lo recuerda, en realidad los osos le dieron una paliza lo que provocó su odio hacia los animales. Ranca se molesta cuando Jin forma una manada con Hitomi, aunque en realidad solo la invitó a crear un club de cocina. Más tarde, Jin ve como Ranca, es utilizada como sirvienta por Mashima Kuroe, una chica cebra. Jin derrota a Kuroe revelando que las cebras se parecen más a los burros que a los caballos, y deja al descubierto la cola de Kuroe, que parece un burro. Viendo que Ranca aún no ha sido aceptada por ninguna manada, ya que no hay otros lobos y a los demás compañeros no les interesa invitarla, Hitomi invita a Ranca a unirse al club de cocina. Mientras conversan, las dos son atacadas por tres niños oso que planean comerse a Hitomi, porque al parecer en esta escuela, eso se puede. Ranca intenta defenderse, lo que permite a Hitomi escapar antes de que Jin los neutralice con spray para osos, pero se recuperan lavándose los ojos con agua. Los osos casi matan a Jin, pero son ahuyentados por el profesor gigante Jigazu Terrano, un hombre T-Rex. Para agradecérselo, Jin y Hitomi aceptan unirse a la manada de Ranca, solo para que ella acepte lamiéndolos a ambos en la boca como un lobo. Jin anuncia que Ranca debe pasar una prueba de cocina. Komori Yukari, una chica koala, aparece de la nada y también puede unirse. Yukari solo come eucalipto, pero cree que una vez comió otra cosa, pero su madre se niega a decirle que era, por lo que quiere ser parte del club culinario para buscar ese sabor misterioso. Jin que no quiere que haya más gente en su grupo, porque aunque tolera a Ranca, su verdadero objetivo es estar solo con Hitomi. Decide hacerle una prueba a Yukari que cocina un plato al que adorna con eucalipto, que el grupo disfruta molesto. Jin inventa una segunda prueba y permite que Ranca cocine un plato vil que Yukari debe comer para ganarse la membresía. El vil plato hace que Yukari se dé cuenta de que la otra cosa que una vez comió era eucalipto no digerido del sistema digestivo de su madre, parte de la dieta de un bebé koala. Kurumine Komai, una chica gato, utiliza un ronroneo hipnótico para manipular su entrada en el club, aunque Jin no se ve afectado debido a que su racismo es más fuerte que los poderes de la gata. El grupo está tomando forma, pero aún no son necesarios los ingredientes para la cocina, por lo que Hitomi tiene la idea de pedirle al club de jardinería de que donen sus frutas y sus verduras, ya que normalmente las desechan. Kurumine convence al club de jardinería, un grupo de jabalíes, para que les suministren verduras. De vuelta en el club, Kurumine intenta que todos abandonen el club de cocina y creen un club para dormir, pero a pesar de su ronroneo, las chicas se niegan, ya que realmente quieren ser parte del club de cocina, por lo que la gata pierde el interés por el grupo y se retira. Ranca sugiere invitar a Miyubi Shisho, una chica perezosa. El profesor Aramoto, un gigantesco hombre alamosaurio, les amenaza para que sean amigos de Miyubi, ya que sus lentos movimientos requieren mucha ayuda y al tratar de moverse a una velocidad normal, provoca que su cuerpo se recaliente, lo que podría ocasionar su muerte. Ranca intenta ayudar a Miyubi a bañarse, lo que obliga a Jin a salvarla, ya que los perezosos se recalientan con facilidad. Tras una incómoda ducha, Miyubi agradece a Jin que la haya dejado entrar en el club. Jin, que había planeado negarse, la deja unirse por culpa. También deja que Kurumi se una, ya que sabe que realmente quiere ser su amiga. Basándose en su comportamiento felino de búsqueda de atención, de esta forma el club de cocina queda formado. Pero las amistades entre las especies del club llaman la atención del consejo estudiantil, que decide que el club de cocina debe cerrarse antes de que altere el ecosistema de la escuela. En una reunión pública con el resto de los estudiantes, la presidenta del consejo estudiantil, Miki Hadano, advierte a los alumnos que eviten las relaciones antinaturales entre especies. Miki llega a su oficina y se desnuda, revelando que es una chica rata topo desnuda, con un ejército de ratas topo masculinas desnudas que ven la ropa como algo antinatural. Y les da vergüenza ser vistos vestidos por miembros de su misma especie. Una de las ratas, que junto a su equipo de investigación ha estado documentando las actividades del club de cocina, le muestra a Miki un video donde describen a cada uno de los miembros del grupo. A excepción de Jin y Renka, Miki llega a la conclusión de que Jin está intentando montar un harem multiespecie y envía a su ejército a espiarlo. Más tarde, mientras está en el club de cocina, Jin es secuestrado por el harem de chicas león del rey Shishino. El rey admite que se ha enamorado de Shihou, una chica en pala, y le pide un consejo a Jin sobre las relaciones entre especies. Jin descubre que Kim nunca ha hablado con Shihou y le sugiere que hable con ella en persona. Por desgracia, los instintos de presa de Shihou se activan cada vez que Kim se le acerca y sale corriendo cuando lo ve. Un grupo de leones macho desafía repentinamente a Kim por su harem, revelando que ha tomado a Shihou como rehén y amenaza con devorarla. Kim demuestra su dominio venciéndolos a todos y luego se enfrenta al líder del grupo enemigo, pero en vez de atacarlos sorprende a todos cortando su impresionante melena negra, lo que hace que su harem pierda el interés por él. De esta forma, Kim consigue confesarle sus sentimientos a Shihou, pero aunque ella lo rechaza por no estar en celo, está dispuesta a ser amiga hasta que esté preparada. Después de ver el video con esta historia, Miki se convence de que Jin está manipulando a los estudiantes para que formen parejas interespecie por lo que decide enfrentarse a él. Primero lo cita a su oficina, pero el joven la ignora, por lo que no le queda otra opción que ponerse algo de ropa e ir en su encuentro. En el camino, las ratas de Miki se enfrentan a la gata Kurumi y se sacrifican por su reina para que Miki pueda ir a su reunión. Miki llega al salón del club y más aliviada, se saca la ropa y en ropa interior le ordena a Jin que desarme el club de cocina. Sin embargo, cuando Ranca salva a las ratas Topo de ser devoradas por Kurumi, sus acciones convencen a Miki de que no hay nada antinatural en ser amigo de otra especie. Miki decide marcharse, pero seguirá vigilando a Jin muy de cerca. Después de que Kim se cortase la melena, su trono quedó disponible y los machos de la escuela empiezan a pelearse entre ellos. La gigantesca hermana mayor de Ranca, Ferril Okami, llega a Seton, pero está nerviosa por ver a su hermanita. Ferril visita al club de cocina, donde tras un feliz reencuentro le pide a Ranca que vuelva a su manada. Ranca se niega, alegando que es la esposa de Jin, por lo que Ferril decide convertir a Jin en miembro de la manada, hasta que Ranca afirma que odia a Ferril derrotándola. Shiho rompe temporalmente con Kim para centrarse en las actividades del club. Ferril es desafiado por un joven hiena llamado Hiena Mavarada, pero la ignora. Mientras tanto, varios chicos león se enteran de que Jin ha derrotado a Ferril y deciden derrotarlo ellos mismos. Sin embargo, hiena vence a los leones y quiere luchar el mismo contra Jin, hasta que este les indica que es una mujer y se marcha. Al día siguiente, hiena decide demostrarle a Jin que es un macho, ya que toda la vida ha sufrido el estigma de parecer una mujer cuando en realidad es un varón. Ya que en este mundo, por alguna razón, las hembras tienen formas humanoides de chicas sexys, pero los hombres sí parecen animales con ropa. Las ratas topo, desnudas, le dicen a Miki que hiena está causando problemas y le muestran un video en el que Jin les baja los pantalones a hiena, lo que hace que Miki se desmaye de la impresión. Sin embargo, Miki entendió mal, ya que la realidad es que hiena está tratando de bajarse los pantalones para mostrar su virilidad mientras Jin intenta detenerla. Jin revela que las hienas hembras poseen un miembro viril falso similar al de los machos, lo que hace que sea muy fácil confundirlos, por lo que hiena se da cuenta que realmente es una hembra. Farrell decide que está feliz de que Ranca haya formado su propia manada, aunque sigue odiando a Jin. Mientras tanto, hiena le dice a su familia que ha aceptado ser una hembra, y su familia está feliz de que por fin se haya dado cuenta y le dan un uniforme femenino que tenían guardado e incluso su hermano le hace un corte de pelo. Hiena, abrumada por tanto cambio, de repente vuelve a llamarse a sí misma macho. Se acerca el día del campeonato escolar y Ranca quiere que el club de comida compita, pero todos excepto Miyubi se niegan. Ranki y Miyubi comienzan a entrenar mientras ayudan a las ratas topo desnudas a construir el campo de deportes. Sin embargo, la poca energía de Miyubi retrasa el trabajo de las ratas más que ayudar, pero por alguna razón las ratas ven la voluntad de la chica perezoso como algo positivo que los inspira a esforzarse. Al ver la determinación de Miyubi, Hitomi y Jin deciden competir. Kuroe, ahora amiga de los burros, los desafía ya que uno de los premios de la competencia es que su grupo de jugadores de juegos de naipes obtenga su propio salón. Pero Yukari le señala que no tienen suficientes miembros en el equipo para competir, por lo que quedan descalificados antes de empezar. Miyubi llega de alguna manera capaz de correr a velocidad normal, y aunque el grupo se pregunta qué puede haber pasado, y Ranca atribuye el exceso de energía al entrenamiento. La perezosa pronto se desmaya ya que resulta que está resfriada y el aumento de su ritmo cardíaco la hizo más rápida temporalmente. No pudiendo participar Miyubi, el resto del equipo se decide a ganar en su honor. A pesar de su voluntad, el grupo de cocina pierde todas las pruebas de la mañana, incapaz de competir con otras especies, especialmente con el líder chimpancé, la tramposa Pansaruhama, que es capaz de utilizar herramientas. Por la tarde, ya que están cortos de miembros de equipo, Jin deja que los burros se unan a su equipo y ganan fácilmente una carrera a pie por una montaña nevada, después de inspirar a los burros, recordándoles cómo Napoleón cruzó los Alpes montando burro. Más tarde, Yukari gana sorprendentemente la lucha de brazos contra los gorilas debido a su poderoso agarre de koala. Jin gana la carrera de resistencia, ya que los humanos son los que más resistencia tienen de todos los mamíferos. Los chimpancés drogan a Hitomi antes de que pueda competir en la carrera de natación, por lo que Miyubi ocupa su lugar, ya que los perezosos saben nadar. Miyubi toma la delantera hasta que Ban utiliza un bote para casi ahogarla. Todo el público comienza a animar a Miyubi y ésta consigue terminar la carrera antes de desmayarse. Ranca corre la última carrera a través de una selva y gana después de darle una lección a Pan, amenazándola para que nunca se anime a lastimar a otro miembro del club de cocina. El club de cocina queda en primer lugar y gana el día del campo, decidiendo dejar que los burros usen una parte del salón de su club como agradecimiento por su ayuda. Una chica panda llamada Mei Mei se traslada a Seton con su representante, un hombre panda rojo, llamado Feng Feng. Mei Mei resulta ser una mocosa mal creada que ha sido mimada toda su vida debido a la rareza de su especie, por lo que está acostumbrada a que todos cumplan sus caprichos. Mientras Mei Mei explora la escuela, un deprimido King observa como Shiho se lleva muy bien con otro Impala, lo que lo pone muy triste. Mei Mei se disfraza utilizando el pelo robado de la nueva melena de King y tras sentir un aroma muy tentador, visita el club de cocina. Se come groseramente todos los dumplings que ha hecho Jin y luego revela que es la nueva estudiante panda. Todas las alumnas están maravilladas por conocer a la nueva estrella de la escuela, sin embargo, Jin es inmune a sus encantos y sin impresionarse la echa. Como nunca la habían tratado así, Mei Mei se siente avergonzada y confundida. Soborna a Yukari, Miyuvi y Ranca para que la dejen entrar, pero Jin sigue tratándola como una mocosa, insistiendo en que cocine y limpie ella misma. Feng Feng trata de limpiar el desastre de Mei Mei, pero Jin le dice que cada uno limpia lo suyo. Y aunque Feng Feng le advierte que tratar mal a un panda es un delito capital en su país, Jin le responde que ya no está en China y las cosas van a ser diferentes. Mei Mei se da cuenta que disfruta en secreto el trato que le da Jin. Buscando la forma de expulsar a la panda, Jin decide que necesita el permiso de todos los miembros del club, incluida Kurumi, que como gato reacciona negativamente ante los extraños. Para que Kurumi se sienta cómoda, Jin encierra a Mei Mei en una jaula, algo que también disfruta en secreto. Y Mei Mei insiste obsesionadamente en quedarse hasta que Kurumi la acepte. Al otro día, Mei Mei se despierta y descubre que le han dado una manta y una de las ratas desnudas en el suelo, lo que es un regalo de la gata hacia ella. La rata vuelve a su salón y la panda queda aceptada en el grupo. Aunque Kurumi al ser un gato, se turna entre darle mucho cariño e ignorarla totalmente, pero las otras miembros del club le explican que ella es así. Ranca le explica que Mei Mei debe lamer la boca del líder de la manada para unirse a ella, así que Mei Mei lame a Jin, habiéndolo confundido como el macho dominante. Y luego se enfada cuando se le explica su error. Todas las chicas van a las aguas termales de cetón que Jin construyó, y se revela que fue Jin quien le dio a Mei Mei la manta. Mientras tanto, Jin recién afeitado se pone celoso tras ver a Shijo cada vez más cariñosa con el chico en pala. Más tarde, Iena no tiene ni idea de cómo actuar como mujer y decide aprender echando a Hitomi a quien considera el mejor ejemplo de femineidad de la escuela. Teru Anamitsu, una pequeña chica tejón de la miel, quiere unirse a la manada de Ferril, después de que la loba la rescatara de unos bravucones, pero es rechazada porque la única hembra que Ferril acepta es a Ranca. De esta forma, Teru decide derrotar a Ranca para demostrar su valía, pero cuando va a enfrentarla, se distrae persiguiendo un pájaro. Iena intenta imitar a Hitomi, pero acaba pareciendo aún más masculina. Hitomi la lleva al club de cocina, donde Jin critica todo lo relacionado con ella. Yukari sugiere a Hitomi que actúe como Iena, pero de alguna manera resulta muy estimulante. Teru aparece y exige a Ranca que luche con ella y es expulsada por Iena, que la lanza contra una pared. Sin embargo, la niña tejón parece no estar herida. Iena se vuelve temporalmente femenina, pero vuelve a su antiguo ser después de ser avergonzada por su proceso digestivo poco femenino. Teru intenta luchar contra Ranca de nuevo, pero de repente los chicos león comienzan a intimidarla y la golpean sin razón, solo para descubrir que su piel de tejón de miel la hace invulnerable a las heridas. Cansada de no ser ella misma, Iena vuelve a abrazar su personalidad masculina y derrota a los leones. Ranca se niega a luchar, así que Iena desafía a Teru. Teru utiliza el gas apestoso que produce su cuerpo, derrotando accidentalmente a Ranca en el proceso. Viendo que su hermana está en problemas, Ferril golpea a Teru por herir a Ranca. Y Teru decide que le gusta después de sentir dolor por primera vez y le pide nuevamente ser parte de su grupo. Ferril se niega, pero al ver que su hermanita se alegra de que haya invitado a un no lobo a su manada, Ferril deja a que Teru se quede para mantener a Ranca contenta. Iena se muestra más feliz como su antiguo ser y regresa a casa, avisándole a su padre y a su hermano que de ahora en adelante es un varón, cosa que las dos Ienas aceptan sin dudarlo. Sin embargo, su nueva cercanía con Hitomi casi hace que Jin se ponga celoso y luche con ella por Hitomi. Mientras tanto, Kin protege a Shijo del acoso de los chicos jabalí y ella admite que le quiere. Solo que tenía miedo de la relación entre especies. Kin confunde esto con una nueva invitación, solo para recibir una patada en la cara ya que Shijo aún no está en celo. La clase de Jin es enviada de viaje a la Academia del Mar de Setón. Y Shirau Mikana, una chica ballena beluga, no consigue hacer un impresionante espectáculo de bienvenida y huye. En esta serie podrían haber hecho que la chica ballena sea un poco rellenita, o sea una ballena, pero no. Es otra chica hermosa y Jin nos tiene que aclarar que es una ballena porque esta serie ya ha dejado establecido hace rato sus estándares femeninos. Ranca y Mei Mei se enteran de que Kana quiere unirse a los ídolos de la escuela, una manada de chicas delfín. Panto Ruca, el líder de los delfines, le niega a Kana la entrada al club de natación, ya que las belugas son más lentas que los delfines y por más que lo intentara, no hay forma de que pudiera sincronizarse sin que la calidad del espectáculo sufra en el proceso. Jin le dice a Kana que forme un espectáculo de canto, ya que las belugas son excelentes vocalistas. Por desgracia, Kana es una cantante terrible, así que de vuelta a la casilla 1. Esa noche, Jin es abordado por Ruca, que debido a los inusuales patrones de sueño del delfín, altera dos personalidades. Una de ellas le pide con lágrimas que le diga a Kana que renuncie, ya que un espectáculo de especies mixtas es imposible y solo la humillaría delante de todos, cosa que no quiere ya que aprecia a la ballenita. Por otra parte, su otra personalidad toma el control y le exige a Jin que impida a Kana participar, si no se arrepentirá. En los baños, Jin se siente asustado por el chico jirafa que está interesado en él, ya que en muchos casos, las jirafas machos copulan con otros machos, y esta jirafa ha puesto sus ojos en nuestro prota. Mientras Jin regresa a su casa, después de haberse liberado de la jirafa, suponemos, se cruza con Ranca y Kana que conversan. Al igual que Ruca, a Kana le preocupa que las especies separadas no puedan nadar juntas, pero Ranca confía en que la idea de Jin de cantar funcionará, ya que consiguió que las chicas del club de cocina trabajaran juntas. Sintiéndose culpable, Jin señala que Kanda ha estado tratando de cantar con la boca, pero las belugas en realidad cantan usando una cavidad nasal especial en la parte superior de sus cabezas. Kana y el club de cocina montan un espectáculo y Kana consigue cantar una hermosa canción que resuena en la cavidad nasal de la cabeza de Ruca, lo que hace que esta se dé cuenta de que la parte emocional de su cerebro quiere ayudar aún más a Kana. Las dos personalidades de Ruca se unen y deciden que quieren bailar. Ella y los otros delfines se unen al espectáculo con Kana dirigiéndolos. El espectáculo es un éxito y Kana es invitada a unirse al club de natación. Más tarde, Jin casi tiene la oportunidad de confesarse con Hitomi, pero es interrumpido por el chico jirafa, que lo persigue por la playa en la escena más terrorífica de la serie, si nos ponemos a pensar lo que va a pasar si lo agarra. Mei Mei conoce a una nerviosa niña tercero llamada Manako Kagami, que al verla se golpea violentamente la cabeza una y otra vez hasta que se desmaya. Jin dice que esto es normal en los Tarsers, ya que su especie se golpea a la cabeza hasta morir cuando está estresada. Cuando Mei Mei le pregunta qué hay de estresante en ella, y Jin le responde que todo en la panda es estresante y que comprende a la Tarser por querer morirse cada vez que la ve. Mei Mei no quiere aceptar que su presencia es estresante, y acaba haciéndose amiga de Manako, que se pone tan contenta que vuelve a intentar matarse, ya que esa es la única forma en que sabe lidiar con sus emociones, sean positivas o negativas. Pero es detenida por Miyubi, que le dice que venza sus instintos. Shiho le dice a Kin, que por fin está en celo, pero aunque está dispuesta a estar con él, insiste en que conozca a sus padres. Miki considera retirarse como presidenta del consejo, y un tifón inunda el subsuelo de la escuela, lo que obliga a las especies que viven en los túneles a compartir dormitorios con las que están en la superficie, lo que molesta de sobremanera a Jin, que cada tanto se acuerda que odia a los animales. La nueva compañera de cuarto de Hitomi es Hoshino Hana, una chica topo. Mientras que Miki convierte la habitación de Jin en su oficina, ella le pregunta si quiere sustituirla, ya que puede cooperar con varias especies. Jin empieza a imaginar lo que podría hacer con semejante poder, deshacerse de todos los animales y convertir el instituto en un establecimiento solo para humanos, donde él y Hitomi sean felices. Sin embargo, todo esto lo dice en voz alta, por lo que Miki retira su oferta de la mesa. Más tarde, todos los alumnos de la escuela tienen problemas y acuden a Miki, que los atiende en su habitación, solucionando cada una de sus inquietudes. Jin señala que Miki trabaja con más especies, lo que significa que también forma amistades entre especies. Al darse cuenta de que tiene razón, Miki se pone tan contenta que se quita todo, incluida la ropa interior, justo cuando llega al club de cocina. Miki aclara el malentendido con las chicas, que se desnudan para que Miki esté más contenta. Finalizando el tifón, una nueva chica depredadora llega a Zetón e inmediatamente percibe la presencia de un humano. De vuelta a la subtrama de King, los padres de Shiho deciden confiar en King, pero solo si participan en el torneo del Impala. La nueva chica, Ana Netanyi, visita el club de cocina y es testigo de cómo Jin salva a Ranca, que está en su ciclo reproductivo volviendo a todos los machos caninos locos de lujuria. Ana golpea a todos los perros con una lanza de piedra. El club de cocina cree que Ana es humana y Hitomi se alegra de estar con otra humana. Jin esconde a Ranca en su habitación, solo para darse cuenta de que estar en celo significa que Ranca también está loca de lujuria, así que se abalanza sobre él. Jin rechaza a Ranca alegando que la odia, haciéndola llorar. Más tarde, Ana le dice a Jin que está interesada en él, lo que él interpreta como una confesión y la rechaza enfureciéndola. Mientras pasa tiempo con Hitomi, Ana se desmaya de hambre, por lo que Hitomi se alimenta con grandes cantidades de carne. Una deprimida Ranca termina su ciclo de celo y le cuenta a Ana que tiene problemas con su novio humano. Ana le aconseja que lo deje, ya que los humanos han provocado la extinción de muchas especies. Ranca decide enfrentarse a Jin, mientras Ana espera que discutan y la manada se deshaga. Sin embargo, cuando Ranca se enfrenta a Jin, este admite que los humanos son unos mentirosos crueles, lo que significa que estaba mintiendo al decir que la odiaba. Con el club de cocina devuelta a la normalidad, Ana vuelve enfadada a su escuela original, la Academia Darwin, y a su equipo la Alianza de Especies Extintas, o Team X, formado por varias especies supuestamente extintas, que buscan la destrucción completa de la raza humana. Cuando su líder le pregunta si tiene lo que hace falta, Ana le asegura que puede extinguir a los humanos. Mientras tanto, King compite en el torneo en pala y vence al padre de Shijo, que está convencido de que King es un digno yerno. Sin embargo, el león se va de boca, y tanto padre como la madre de Shijo dejan fuera de combate a King, tras saber que planea aparearse con Shijo lo antes posible. Cuando comienza el festival escolar, Ana vuelve a Setón y ayuda al club de cocina a servir la comida a todos. Yena también ayuda, y ella y Ana se disgustan al instante ya que ambas sienten algo por Hitomi. El resto del equipo X llega al festival, Bavari Atlas, el chico león de Berbería, Yang Yang, la chica del fin del río China, Washami Komandorsky, el chico vaca Marina de Stellar, Yando Andrew, el chico Andrew Sarchus, con el objetivo de acabar con la humanidad. Ana siente que su equipo ha llegado, y como no quiere que Hitomi resulte herida, la noquea e intenta llevársela, pero Yena la intercepta y lucha contra ella. Washima se distrae con los juegos del festival, y Ando confunde a Teru con un humano y la ataca, solo para recibir una paliza de ferril por querer lastimar a su compañerita de Hon. Yukari le sirve una comida a Yang Yang y no la disfruta ya que los delfines no tienen sentido del gusto, solo para horrorizarse cuando Yukari dice que se ha hecha de excrementos de conejo y también queda fuera de combate. Bavari captura a Jin y casi lo mata, pero King y Shiho lo rescatan. Bavari se burla del amor de King por Shiho y la abofetea, pero King lo derrota después de que Jin lo distraiga señalando que los leones de Berbería no están realmente extintos. Nuestros héroes interrogan a Bavari y se dan cuenta de que Hitomi está en peligro y la buscan. Ana le dice a Yena que quiere vengarse de la humanidad por haber llevado a su especie a la extinción, pero Yena destruye su lanza con su poderosa mandíbula. Ranca llega y convence a Ana de que se retire olfateándola y pudiendo decir que se arrepiente de sus actos, teniendo entonces fe de que hará lo correcto. Después, un mamut lanudo al que Ana identifica como el jefe del equipo ex, le recrimina a Ana que se haya ablandado y aparece con pasos agigantados. Cuando Jin, King y Shiho llegan, Jin se da cuenta de que Ana es una neandertal, no una humana. El enorme mamut lanudo era una ilusión y el verdadero jefe del equipo ex es Korimoto Man, una diminuta chica mamut y lo que en realidad estamos viendo era su amenazadora aura. A pesar de su tamaño, Korimoto es increíblemente fuerte y golpea sin esfuerzo a King y Yena dejándolos de inmediato fuera del combate. Jin la neutraliza temporalmente derramando la bolsa de canicas de Shiho ya que los elefantes evitan pisar objetos pequeños, y luego propone a Korimoto enfrentarse a Ranca en un combate de boxeo. Korimoto acepta manteniendo a Hitomi como rehén y ofreciendo liberarla si pierde, pero pudiendo vengarse de Jin y Hitomi si gana. Ferril se ofrece a ocupar el lugar de Ranca, pero esta está decidida. Anne recuerda que Korimoto unió al equipo ex para vengarse de la humanidad por haberlos llevado a la extinción, pero se siente conflictuada cuando Hitomi dice que todavía los considera amigos, aunque no sea humana ya que siempre supo que era neandertal, y eso no afectó su cariño. Con Kuroe como árbitro, ya que es una cebra así que tiene uniforme de rayitas, Ranca trata de evitar los golpes de Korimoto para cansarla, pero cualquier golpe que Korimoto asesta le causa graves daños debido a su inmensa fuerza. Entre asalto y asalto, Anna intenta convencer a Korimoto de que los humanos no son tan malvados como creían, pero ella se niega a escuchar. Ranca es derribada del ring, pero supera la cuenta de 10. Jin da ánimos a Ranca, animándola y devolviéndole la energía, mientras Anna le dice a Korimoto que ya no son amigas, deprimiéndola. Ranca noquea a una desmoralizada Korimoto y gana. Washima, que después de haberse divertido en las atracciones recuerda su misión, intenta atacarlos, pero se resbala con las canicas y queda fuera de combate. Después, el equipo ex se reconcilia con todos y prepara una comida con el club de cocina. Mientras el equipo ex se va, Hitomi conversa con Anna, diciéndole que ella también en un principio creyó que jamás se integraría con el resto de sus amigos, pero al ver la relación entre Jin y Ranca, se da cuenta que todos pueden ser amigos. Anna se pone contenta, pero también se pone celosa cuando Iena interrumpe su charla con Hitomi. Más tarde, el club de cocina encuentra a King golpeado y dice que la Academia Cetón está siendo atacada por los estudiantes insectos gigantes de la Academia Fabre. Con este cliphanger termina esta curiosa historia. Creo que ahí uno va dando vueltas, pero por ahora esto es lo que tenemos. Si te gustó esta serie y te gustó el resumen, házmelo saber en los comentarios. También si quieres recomendarme alguna otra serie. Por mi parte, me despido. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias.